Ay, no, tiré los lentes. Ah, por cierto, Pinocho, faltaba una galleta del frasco. ¿Tú la tomaste por casualidad? Sí, papá Gepetto, lo siento. ¿Estás seguro de que la tomaste? Porque te creería si dijeras que no. No, yo la tomé, yo nunca te mentiría. ¿Puedes tratar? ¿Quién sabe? ¿Me lo podría creer?